¡Julie! ¡Julie! ¿Dónde están los botes? ¡Aquí había botes! ¿Alguien los soldó? ¡Julie, quieres decirnos qué diablos pasa! ¡Todos moriremos! ¡Nos mandará uno por uno! ¿Quién? ¡Ben Willis! ¡Julie, no digas punterías! ¡Ben Willis murió! ¿Tú lo mataste, recuerdas? No encontraron el cuerpo. Hace dos veranos mentimos a las autoridades. Golpeamos a Ben Willis con el auto y lo arrojamos al agua para cubrirnos. Solo que no murió. Mató a Barry y a Helen el pasado 4 de julio. Juro que Ray y yo creímos haberlo matado, pero no. ¡Chul! ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡Ahora escúchenme! ¡Regreso a terminar su obra! ¡Julie, estamos apartados de todo el mundo! Hay cadáveres esparcidos por todas partes y por lo que veo solo falta un habitante. ¿El portero? ¿Cómo se llama? ¡Estis! Exactamente él. Y apuesto a que el maldito sabe algo. Podemos quedarnos aquí como tontos y esperar a que nos mate o ir a buscarlo nosotros. No es él, por Dios. ¡Al diablo! ¡Hay que hacer algo pronto! ¡Vale con él! ¡Vamos! Julie, me parece increíble. ¡No me dijiste toda la historia! ¡Soy tu mejor amiga! Solo quería olvidarlo, no quería involucrar a nadie más. Ahora que es tarde para eso. ¡Dense prisa! ¡No me dijiste! ¡No me dijiste!